de las banderas que de no ser por la intermediación de los referentes, Marco Rubén a la cabeza, probablemente todavía estaríamos esperando el arranque del mismo, una multitud. Sí, una multitud para Rosario Central, Boca con un equipo absolutamente alternativo, con Luciano Fabián Monzón como marcador de punta por izquierda, como uno de los jugadores habitualmente titulares, hoy jugó Colazo por izquierda, Cristaldo, Cubas, Betancur, acompañaron en zona de mitad de la cancha, una línea de fondo también muy novedosa, con una dupla de centrales de Magallán y de Rolín. Ahí está lo que te decía Marco Rubén. Acá empieza la respuesta positiva de la hinchada por pedido específico de sus jugadores. Boca arrancó mejor, Monzón, buen pelotazo para Colazo, que jugó de volante por izquierda, el centro de Colazo a la carrera, va a primerear Palacios, le queda a Chávez y la pone al rincón. Gol de Boca, Andrés Chávez, el mejor de Boca en el primer tiempo, creo que fue el tucumano Palacios. Coincido. Cuando la pelota le caía a Palacios, daba la sensación de que... Que algo pasaba, algo podía pasar. ...encontraba metros, velocidad, uno contra uno y central podía sufrir. Boca no desplegaba demasiados hombres en ofensiva y entonces el tucumano tenía muchas veces que recurría a la individual y ahí en más de una vez chocó con ese gran defensor que ha consagrado nuevamente el campeonato argentino, que es Javier Pinola. Bueno, acá es donde sucede lo que la televisión nunca mostró, pero que está en paso a paso. Esta noche en la pantalla de Taze Sports, paso a paso, tiene la imagen que nadie ha visto. No alcanzaba con este movimiento de Chacho y entonces en un momento tuvo que tomar el centro de la cancha. Se fue a la mitad de la cancha, parado de cinco, sin ningún tipo de jugador alrededor, le pidió a los cuatro costados cierta tranquilidad, Pigliano que consultó a Robarrena, Robarrena dijo que no tenía problema. Esta es la imagen que nosotros decíamos. La gente responde positivamente al pedido de Codet. Si eso lo hubiese hecho la policía, probablemente no. Muy flojo el primer tiempo de Rosario Central. Muy flojo, con una desconexión importante, con jugadores que no podían, como habitualmente hacen, encontrarse en sociedad, triangular, hacer pesar los laterales, el juego interior a partir de los Chelsea, el uno contra uno que habitualmente tiene Servi. La pelota llegaba muy sucia para Marco Rubén y para la Rondo. Y Boca no pasaba gran zozobra. Tampoco podemos decir que Boca, después del gol, haya creado situaciones de gol. Pero pasó un primer tiempo tranquilo, podríamos decir, el equipo del Vasco Robarrena. Sí, totalmente. Sobre el final, cuando parecía que mejoraba central, se le terminó el primer tiempo. Montoya me pareció lo mejor del equipo de Codet, en esa primera mitad. Boca tuvo lo suyo a través de Betancur. Aquí, la pelota dio en el palo, pudo haber sido el 2 a 0 para el Seneise. La salida de Pinola, que fue de lo más ovacionado por parte del público canalla. Central iba a encontrar en la segunda mitad la posibilidad de la igualdad. con, bueno, este tipo de tapadas de Sara, por un lado, y después otras que le terminaron costando, yéndola a buscar adentro del arco, ¿no? Bueno, lo que tantas veces hemos hablado. Sara ha tenido partidos buenos en Boca, tiene de este tipo de atajadas, y tiene de las otras. Y tiene de las otras. Estas son muy buenas. Las dos muy buenas. En el desborde de Montoya. Sí, un arquero de una reacción y de unos reflejos. Y tiene esta también. Palo del arquero. Gol de César Delgado, en una falta que había cometido Rolín. En una falta muy similar a la que Ceballos le cobró penal a Boca en Córdoba. Acá Bigliano, lógicamente, lo cobró afuera. Esto estuvo Boca. Una definición muy mala de Chávez. Muy mala. Hasta con un compañero en el medio. Sí, muy bien caranta para sostener allí. Acá se reclamó penal sobre la rondo. Quedó lesionado la rondo. Le gana Rolín de atrás. Y medio que se lo lleva puesto fuera del área. Fuera del área chica, ¿no? Y es lo que muchas veces pasa que decimos, los arqueros a veces... Cuenta con una impunidad que verdaderamente no debiera tener. En cuanto a que a los enviones de sus cuerpos, por más que vayan con la mano y siguen primero, en gran medida no son penalizados. Totalmente. Se duerme, fue en salida. Y el gol de José Luis Fernández. En un cambio de frente. Muy mal cristaldo allí. Muy mal fue en salida. Pero el chileno tiene toda la responsabilidad. Y Sara que no levanta los brazos, ¿no? Cree que... Probablemente pensó que la pelota se iba a ir afuera. Pero bueno, la verdad que la reacción del arquero también es llamativa, ¿no? Nada. Ahora, la definición es muy buena de José Luis Fernández. Porque con un brazo lo sostiene afuera en salida, pero inmediatamente con su pie derecho. Ni siquiera espera que le quede para su perfil. Y acá, sobre el final, pase filtrado al medio. Bien la ronda. Para definir primero, Sara Mortigua le queda la ronda y toca el gol. Pero ya la defensa de Boca era... Un tembladeral. Muy vulnerable, ¿no? Gol de la ronda. Esto fue lo último del partido. Es una buena jugada individual. Boca muy quedado. Y la ronda que termina metiendo el 3 a 1. Triunfo, canalla. Este fue...